Está bien. Gracias por llamar. Perfecto. Hasta luego. Betty. Betty, ¿qué pasó? ¿Quién era? Era el abogado, Freddy. Dime qué voy a hacer. ¿Qué dijo? No va a seguir con el caso. ¿Qué? Pero él no nos puede hacer esto ahora. Betty, falta muy poco para el juicio. ¿Tendrá alguna razón? No, ninguna. Solo me dijo que tenía cosas más importantes. Y nadie me saque de la cabeza que José del Monte está detrás de todo esto. Y lo voy a descubrir, Betty. Ya están listas las facturas, Juan. También resolví lo del impuesto. ¿Qué más quedó pendiente? Bueno, lo que queda pendiente lo puedo hacer yo. No es buena idea que te quedes a trabajar si tienes la cabeza en otra parte. Paula, yo estoy bien. Créeme, yo estoy bien. No trates de fingir, Juan. Mira, a veces yo también no quiero ni levantarme de la cama. Como hoy. ¿Qué te pasó? Son muchas cosas. Las presiones de mi mamá. Repitiéndome una y otra vez que ustedes me odian. Que me quieren lejos de aquí. Bueno, pero no sé ni por qué te digo todo esto. Si tú eres el primero que me rechaza. No, no, no. Yo no te rechazo. Solo que es mejor para los dos que no estemos cerca. Sí. ¿Por qué no me dejas trabajar por ti? Vete unos días con Julieta. Hazla feliz a lo mejor. Pues eso nos hace muy bien a todos. ¿Interrumpo? No, chaparrita. Pasa, por favor, pasa. No interrumpes. Los dejo. Anda, ven. ¿De qué hablaban? Paula me vino a platicar de los impuestos. Juan, si tú supieras el daño que me hace verlos juntos. El daño que me hace ver que tu mano la toca, que tu cuerpo la rosa. Yo prefiero pedirle a Dios que me lleve de una vez. A ver, tú. Quiero hablar contigo. José... ¡Cállate! Pensé que te había quedado claro que no tenías por qué meterte en mis asuntos. Pero yo no he hecho nada. Claro que sí. Escuchaste cosas que no tenías que escuchar. Y estás poniendo a mi hermano en mi contra. ¿Te parece poco? Yo solo digo lo que pienso. Ve ahí el problema. Gaspar me dijo que sigues insistiendo con lo de la conversación con Paula. Te prohíbo que vuelvas a tocar el tema. Suéltame, José. ¿Me vas a prohibir hablar? ¿Por qué te pones así? Es por tu bien. Tú no estás siendo honesto con tu hermano, que es mi esposo. Ya te darás cuenta de las cosas malas que pueden pasar si sigues entrometida. ¿Me estás amenazando? Ni una palabra de esto hagas par. O te vas a acordar de mí. Julieta, ¿querías hablar conmigo? Eh, sí. Qué pena que te cité acá, pero no quiero que nadie nos interrumpa. ¿Qué pasa? Paula, tengo que reconocer que últimamente te has portado muy bien conmigo. Me alegra que pienses así. Sí, pero hay algo que te quiero preguntar que hace rato me está dando vueltas en la cabeza. ¿Qué? Quiero que me contestes con la verdad, Paula. ¿Tú sigues enamorada de Juan? Ahora sí creo a José capaz de hacer cosas malas. Tiene mucho rencor, Modesto. José no se ha portado bien últimamente con mi hijo Efraín, ni con Beatriz, ni con el niño. Bueno, ni contigo tampoco. ¿Estás bien, Emilio? Sí, solo un poco cansado. Pero yo no me puedo confiar de nadie. Voy a ver en qué anda, José. ¿Qué es lo que está tramando? ¿Tú crees que José está detrás de tu secuestro? Emilio, ¿tú serías capaz de mandar a la cárcel a uno de tus hijos? Modesto, yo no quiero un castigo para él. Lo que quiero es que él sea un hombre de bien, ¿entiendes? Que deje de ser tan ambicioso. Porque la verdad que... Es mi responsabilidad que haya crecido sin escrúpulos. Emilio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. No, no. No, estoy bien. La verdad que tengo que reparar todo el daño que he hecho y... antes de que me suceda algo. Julieta, tú y yo no deberíamos estar hablando de Juan. Es por tu bien, te hace daño. ¿Por qué no me respondes lo que te pregunté? Porque hay cosas que no te puedo responder. Y porque creo que deberías estar más preocupada por hacer tu tratamiento. ¿No me puedes responder o no quieres porque sigues enamorada de Juan? ¿Sabes qué? Te pones muy agresiva. Yo mejor me voy. Tú no me has visto agresiva, Paula. Julieta, te dije que no te iba a soportar una más de tus locuras. Lo que quieres es verme muerta, ¿cierto? Te encantaría verme en un ataúd para que así pudieras quedarte con Juan. ¡Está acelerando! Julieta, ahora estás con Juan. Vas a hacer tu vida con él. Piensa que si te sigues comportando así, lo único que vas a lograr es alejarlo. ¿Sabes qué odia a él? Las mentiras. Y aquí la única mentirosa eres tú. Tú inventaste un matrimonio falso. No yo. ¿Y sabes qué? Me dicen mentiras a mí porque siento tu maldito olor en la ropa de él cuando me dices que no te le acercas. Si inventé mi matrimonio con Esteban fue precisamente para alejarme de Juan. Entiéndelo. No te creo nada. Y podrás engañarlos a todos, pero a mí no. Pero todos se van a enterar de tus malditas cochinadas. Bueno, ya basta, Julieta. Ya basta. No te voy a permitir más amenazas. ¿Vas a maltratar a una enferma de cáncer? No, no, discúlpame. Solo que te portas como si estuvieras esquiciada. ¿Por qué? Tú no tienes el carácter para enfrentarme, Paula. Pero le voy a decir a todos todo lo que tú haces. Julieta, no sigas inventando nada de mí, te lo suplico. No, tranquila. Yo no voy a inventar nada. Todo lo que voy a decir va a ser verdad. Adiós. Aquí está su cambio y la factura. Bueno, gracias. Los espero el sábado, entonces, ¿no? Dale, está bien. Felicidades. ¿Qué día tan flojo? Bienvenidos. ¿Dónde se quieren sentar? No hay nadie y estoy solo, así que... ¿Quieren tomar algo o... ¿O quieren comer algo? La verdad, deseamos esto. Esto es un mensajito para su hija Guadalupe. ¡No hay nadie y estoy solo! Hola. Pero todavía falta para irnos a la clínica, ¿cierto? Sí, pero quiero hablarte de Paula. No sé, Parrita. Ya hemos hablado lo suficiente de Paula. No tiene ningún sentido seguir haciéndola. Yo sé, pero es que no confío en esa mujer. No puedo. Nunca voy a confiar en una mujer así. Oye. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon otra vez? ¿Qué te hizo? Ay, Juan. Siempre que me veo con ella pasa algo. Pero es que ahora tengo miedo. ¿Qué pasó? Mira, yo sé que Paula está enamorada de ti y ella es capaz de cualquier cosa. Yo lo sé, se lo pregunté. No me dijo nada, pero yo lo noto. Parrita, ¿por qué preguntaste eso, mi amor? ¿Por qué quiero saberlo, Juan? ¿No puedo? Sí, sí puedes, pero tienes que entender que te hace daño. A ti también. Sí. ¿Tú por qué crees que ella no se ha ido de esta casa? ¿Por qué no ha renunciado al contrato que hicieron ustedes dos? Por ti. Porque te ama. Eso me asusta. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque tienes que ser fuerte. Y tienes que tratar de no pensar en eso, chaparrita. Además, no le está como el mequetrefe ese esteón. Realmente sí eres muy ingenuo. Demasiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque una vez más Paula te mintió. Ella jamás estuvo casada con este hombre. Telemundo presenta. Si es que estás abandonando Y te hace falta algo de amor, chile bien Tú lo has tenido Y te hace falta algo de amor, chile bien Y te hace falta algo de ser de ti. Y es que no hay fuego suficiente. Julieta me dijo que nunca estuviste casada con Esteban. Yo quiero saber por qué inventaste eso. Yo, a ver, yo sí tuve algo que ver con Esteban, pero fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ustedes se veían tan distantes. Yo hasta sabía que ni dormían juntos. No tiene sentido que te molestes por eso ahora. Tiene mucho sentido, Paula. Tiene mucho sentido porque estoy harto. Estoy harto de las mentiras. Además, dime por qué inventaste que tenías un esposo si tú y yo estábamos tan bien. Aunque quisiera hablar, no puedo. Piensa en Julieta. No deberías estar aquí. No me voy a ir de aquí hasta que no me digas por qué mentiste. Porque me presionaste mucho, Juan. Y porque además entre nosotros siempre va a existir Julieta. Eso no lo puedes negar. Ese tipo nunca te tocó. Y yo lo sabía. No me escuchaste. Te mentí. Sí, sí te escuché. Por lo visto mientes con mucha facilidad. Mira, piensa lo que quieres. Pero yo sé perfectamente por qué hago las cosas. Yo no puedo estar con una persona que no confío. Una persona que miente con tanta facilidad para conseguir continuamente lo que quiere. No me hables así, Juan. No quiero que sigas trabajando en la administración. Yo necesito personas de confianza. Tú, tú no eres una de ellas. Juan, por favor. Yo no sé en qué demonios estaba pensando papá cuando nos pidió que te recibiéramos en esta familia como una más, con los brazos abiertos. Tú nunca vas a ser una del monte. Jamás. Papá. Mira cómo te dejaron. No me importa tanto como me dejaron. Lo que sí me preocupa es lo que me dijeron. ¿No has tenido algún problema con alguien últimamente, amor? No. No, ¿por qué? Seguro. Guadalupe nunca tiene problemas con nadie. ¿Por qué lo pregunta? ¿Por qué asocia a la niña con el asalto que le hicieron? No. Es que a mí no me asaltaron. A mí me golpearon. Papá. Porque seguramente no les dio tiempo de llevarse nada. Se asustaron y se fueron. Ya todo el mundo sabe que este pueblo no es tan seguro como antes. Sí. Disculpen. Este pueblo seguro no hay que nada. Tú tienes que saber. Estos tipos me dijeron que estos golpes eran un mensaje para ti. ¿Qué? No, papá. A ti no pueden hacerte daño. ¿A mí? ¿Quién? Amor, ¿en qué lío estás metida ahora? Ya te darás cuenta de las cosas malas que pueden pasar si sigues entrometida. ¿Me estás amenazando? ¿Venga? ¡José! Pensaste que no te iba a devolver a tu hijo, ¿verdad? No, no, no pensé en eso. Ay, mi amor, te extrañé tanto, me hiciste tanta falta. Aprovecha ahora que lo puedes abrazar, de verdad. ¿Por qué eres tan cruel, José? ¿Cruel? No, no, estoy siendo realista, porque dentro de poco no lo vas a poder ver tan seguido. Pues yo también tengo la forma de luchar por mi hijo. Sí, 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 es verdad. A ver, platícame, cuéntamelo todo, ¿cómo te va con tu abogado? Ay, José, por favor, sabes perfectamente cómo me va con mi abogado. ¿Sí? Sí, abandonó el caso. No. Qué lástima. Lleguemos a un acuerdo, ¿sí? Claro que podemos llegar a un acuerdo, si tú quieres. O sea, tan asqueroso. No te estás portando bien conmigo. Y para que yo te deje ver a mi hijo ahora que tenga la custodia, no sé, unos diez minutitos, vas a tener que acostarte conmigo. Yo también voy a conseguir otro abogado, José. Y así me pongas las cosas más difíciles, pues me haces más fuerte. Ah, sí, ¿qué vas a hacer con toda esa fortaleza cuando te quedes sola, eh? Porque te vas a quedar solita. ¿Por qué no me dejas en paz? No te dejo en paz porque me diste un hijo que no quería, me lo ocultaste. Y les haces pensar a todos que lo abandoné. Por eso. Es por eso. ¿Por qué te sientes abandonado? ¿Es que acaso yo tengo la culpa de que seas un adoptado de los del monte? Cállate. Tanto odio, tanto resentimiento que llevas encima es por eso. Por ser un adoptado. Papá, por favor, no pienses nada malo de mí. ¿Por qué hablas como si supieras quién me hizo esto? No. Seguramente fueron unos ladrones y ya. ¿Por qué no ponemos un vigilante afuera del bar? Vigilante. ¿Quién lo va a pagar? Los clientes de hoy. Amor, me preocupo por ti y yo escuché perfectamente. Ellos dijeron tu nombre. Seguramente el susto te hizo escuchar cosas que no son. ¿Cómo se siente, don Euterio? Mal. Pero de pronto, Lupe te tiene que decir algo. ¿Qué me tienes que decir, mi amor? Ni una palabra de esto hagas par. No te vas a acordar de mí. Nada, mi amor. Nada. Don Euterio. ¿No le dejaron algo? ¿No le dijeron nada que pueda servir en la comisaría? A lo mejor puedan abrir una investigación. Bueno, dijeron... Nada. No dijeron nada. Esos son unos ladrones y ya se fueron. Seguramente ya están muy lejos de aquí. Nadie va a denunciar nada. Bueno, si tú lo dices, por algo será. Tranquilo, papá. Todo va a estar bien. No entiendo cómo esta carta astral se fue a equivocar. ¿Por qué nunca me dijo que Julieta se iba a morir así? ¿Por qué nunca me dijo que yo nunca iba a poder estar con Lucas y que siempre me iba a bloquear? Ay, Lucas. ¿Cómo hago para hacer el amor contigo, mi amor? ¿Te vas a dar cuenta que no es mi primera vez? ¿Cómo te voy a explicar que me violaron? ¿Cómo se explica algo así? Julieta, ¿por qué le dijiste a Juan que yo nunca estuve casada con Esteban? Te pedí que te quedaras callada. Lo hice porque eres una cobarde. ¿Cobarde? Sí. Te pregunté mil veces si estabas enamorada de Juan. ¿Y tú me crees estúpida? Es obvio que te mueres por él. Está bien. Lo amo. ¿Eso es lo que querías oír? ¿Ya estás contenta? ¿Y qué es este desorden, Rosario? Ponte a arreglar la habitación. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿A ti qué te pasa, Rosario? Mamá, no lo quiero hacer. No me interesa arreglar nada. Igual, ¿para qué hacerlo si nos vamos a morir? Rosario, ¿a ti qué te pasa? Tú no eras así. ¿Por qué no hablas conmigo? Cuéntame. ¿Por qué me aburres, mamá? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Fácil? ¿Desde cuándo te volviste una rebelde sin causa? ¿Cómo sabes que no tengo causa? Entonces, dímela. Todo lo que yo he vivido me ha tocado a mi suelo, mamá. Y no tengo por qué contártelo, y mucho menos ahora. Tú siempre andas pendiente de tus decoraciones y todas tus estupideces. ¡Ay, no, Rosario! A mí no me faltes al respeto, por favor. Yo vine aquí a hablar contigo y a tratar de ayudarte. Pues, mamá, cuando el daño está hecho, ya no hay nada más que hacer. Mi niña, ¿tú por qué no dejas ese mal humor? Así vas a dejar de gustarle a Lucas del Monte, y esto sí sería una traje. ¿Ves, mamá? Contigo no se puede. Tú me ves mal, y a ti lo único que te preocupa son los del monte. ¿Para dónde vas? A hablar con alguien menos superficial que tú. Permiso. Julieta, ahora Juan está contigo. No tiene sentido que me preguntes qué siento por él. Lo hago para comprobar lo mentirosa que eres. ¿Sabes algo? Juan odia las mentiras. Cada vez te alejas más de él. Si yo mentí respecto a Esteban, es porque las circunstancias me obligaron. Ay, ya, por favor, deja decir que lo hiciste por mí. En cierta forma, sí. Lo hice por ti. Y aunque te parezca extraño, desde que supe que estabas enferma, he hecho muchas cosas por ti, como no denunciar tus agresiones. ¿Por qué no quieres separarnos? ¿Por qué mejor no te vas de la casa? Porque no me puedo ir. Ay, ya, deja de decir mentiras. Estás esperando a que yo me muera para quedarte con él. No, Julieta, yo no te deseo que te mueras, ni a ti, ni a nadie. ¿Sabes algo? Voy a luchar contra este cáncer. Y Juan es mi marido, así que no me va a dejar. ¿Eso quiere decir que estás dispuesta a tomar un tratamiento? Tú confórmate con saber que mientras yo esté viva, tú no vas a estar con él. Julieta, yo entiendo que estés enferma, pero no seas tan mala persona. Yo no soy mala persona. Soy simplemente infeliz cuando te veo. Julieta, todavía me queda un poco menos de un año. Lo mejor sería que evitaras verme. Va a ser muy difícil porque soy la esposa del dueño de la casa, así que si no me quieres ver, lárgate. Pablo. ¿Eso no es demasiado peso para ti? Pero ahí voy, poco a poco. Déjame echarte una mano, hombre. Bueno, gracias. Dime una cosa, Juan. Se nota que tú eres un hombre bueno. ¿Por qué siempre estás con esa cara tan larga, eh? Las cosas no siempre salen como uno quiere, Pablo. ¿Lo dices por Paula o por Julieta? No comience una plática que no voy a terminar. Aquí nada más, muchacho. Yo le doy mi palabra a Julieta. Se la voy a cumplir. A veces el deber supera el querer, muchacho. No sé por qué te lo digo. Un padre protege a Lupe, no amenaza. Y José no tiene corazón para cuidar a mi hijo. Parece que disfrutará haciendo el mal. Asustando y amenazando. Yo no sé cómo me enamoré de él. ¿Sabes qué hizo? Que se me obliga a estar con él. Él no puede hacer eso. Eso es un delito, Beatriz. ¿Y si unimos fuerzas y lo metemos a la cárcel? Ay, por Dios, Lupe. José tiene mucho dinero. Él puede comprar y amenazar a cualquiera en esa comisaría. Pero él no puede seguir haciendo daño. ¿Y tú por qué me dices que unamos fuerzas? ¿Es que acaso José te hizo algo? No. Lupe. Prométeme que no vas a decir nada. Sin querer escuché una conversación entre José y su hermana. Estaban planeando hacer algo malo. José me descubrió y me amenazó. Me dijo que me apartara. Y que no le contara nada a Gaspar o qué. ¿Qué? Mandó a golpear a mi papá. Lo dejaron muy lastimado. Lupe, ¿y tú estás segura? ¿Estás segura que el que hizo eso fue José? Sí. A mi papá le dijeron que era por mi culpa. Y fue justo después de la pelea con José. Ay, Lupe, por Dios. Yo no quiero que te llegue la maldad de José. No quiero preguntas y no quiero hablar de nada, ¿ok? Rosario, ¿cómo quieres que no hablemos de nada después de todo lo que me contaste? Ven, siéntate. Siéntate y hablemos, tranquilas. Todo fue una mentira. Te mentí. Nada de lo que te dije pasó. Así que deja esto y nos vamos a dar una vuelta. No, no, no. Tengo examen. Todo lo que me dijiste es mentira. Ay, Consuelo, deja tus cuadernos y vamos. No, y tú también deberías estudiar. No quiero. Igual, si repruebo los exámenes de aquí a fin de año, voy a pasar. ¿Y tu promedio para entrar a la universidad? Ay, no me importa eso ya. Ay, en Ana te desconozco. Está bien que estés mal por lo que le está pasando a Julieta, pero es que esta no es la mejor actitud. ¿Y tú crees que tú eres la más indicada para decirme cuál es la actitud que debo tener, Consuelo? Perdón. Perdón, tienes razón, no soy la más adecuada, pero quiero decirte que no estás actuando bien. Estás empezando mal, te vas a equivocar. Consuelo, tú eres brutísima. Deja de estudiar. Por más que lo hagas, igual no vas a pasar el año. Anda, vamos. Vamos a verlo. ¿Lupe? Tío. Tío me asustó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Estás llorando? Tío, yo no quiero estar en esta casa. Aquí hay gente mala. No me digas que Gaspar te hizo algo malo. José. José. Tío, por favor. No suba la voz. No me quiero meter en más problemas. ¿Pero qué problemas? Habla, Lupe, para que te pueda ayudar. Le caiga yo trompadas al irrespetuoso, José. Tío, por favor. Le ruego que no le diga nada a José. Está bien, te lo prometo. Pero con la condición de que me digas qué es lo que está pasando. Me enteré de algo muy feo. Ella me dijo que José planea llevarse todo el dinero de la herencia y escapar. ¿Cómo planea hacer eso? ¿Estás seguro? Te digo que la mismísima Guadalupe me lo dijo. Y tú me dijiste que le ibas a seguir los pasos a José. Sí, 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 claro. Pues hazlo, Emilio. Tu hijo piensa traicionar y dejar sin un centavo a toda la familia. Mi amor, tenemos que ir a la quimioterapia. Yo pensé que ya estabas lista. No voy a ir a ninguna parte. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Déjame tranquila. ¿Qué pasa, chaparrita? ¿Qué pasa? Pasa que no soporto a Paula. Y no entiendo por qué no tienes el valor de echarla de esta casa. A ver. A ver, yo ya te expliqué. Hay un contrato. A mí me gustaría que ella aceptara la oferta que le hice y se fuera bien lejos. Para nunca más volver. Pero no quiere. Anda. No te creo. Dime una cosa. ¿Estás conmigo porque me amas o porque me tienes lástima? No sigas, mi amor. Anda, vamos al hospital. No voy a ir a ninguna parte. No me voy a hacer esa quimioterapia si esa mujer no se larga de esta casa. Chaparrita, vamos a perder la cita, por favor. Pues no me voy a hacer ningún tratamiento, Juan. Te lo tienes que hacer. No. Y si me muero, te vas a sentir muy culpable. Chaparrita. Chaparrita, por favor. Chaparrita, abre la puerta, por favor. ¿Ella o yo, Juan? Chaparrita, vamos a perder la cita, mi amor. El tratamiento. ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, qué sorpresa. ¿Cuál sorpresa? ¿Acaso no puedo venir a visitarte o qué? Ven, vamos. Oye, oye, pero ¿por qué tan agresiva? Tú no eres así. Estoy cansada de que todo el mundo me diga qué tengo y qué no tengo que hacer y cómo tengo que comportarme y cómo tengo que hablar? Ey, Rosario. Solamente fue un comentario. Nada más. Perdón. Bueno, vamos o no, vamos. Pero es que, Rosario, tengo que trabajar mucho. Lo que pasa es que ya no te importo, ¿verdad? Rosario, cómo no me hagas importar. Si no puedo tenerte cerquita y no besarte. No, Lucas, no. A ver, Rosario, ¿te lastimé? No. Pero el querer estar contigo me está complicando la vida, Lucas. Lo siento. A ver, Rosario, no te vas a ir hasta que me digas qué te pasa. ¿Todavía sigues preguntando? Julieta se va a morir, la vida es corta y yo intento disfrutarla pero no lo logro, Lucas. No puedo. Rosario. Rosario. Julieta. ¿Voy no era el inicio de tu tratamiento? No voy a ir hasta que Juan no eche a Paula de la casa. Espera, ¿estás dejando que Juan decida por ti? Tu vida no es un juego, Julieta. Pedro, déjame tranquila, por favor. Estoy trabajando. No me hagas enfadar. Suéltame, suéltame. Tú no me vas a obligar a ir. Ok, te voy a llevar. ¿Qué vas a decir? Pedro. Vamos. Suéltame, eres un imbécil. Tú una estúpida. ¿Qué te pasa? A mí no me vas a obligar a ir. Ya, tú... Te voy a dejar morir, Julieta. ¡Ay, Pedro! Hija, por favor, deja de trabajar y escúchame. ¿Quién me pudo haber escrito una nota así? Se me eriza la piel solamente de pensar que pudo haber sido Emilio. Obviamente no fue papá. ¿Entonces quién? Permíteme. ¿Bueno? Sí, claro. Sí, tengo dos de la misma raza. Con el señor Juan del Monte. Él lo va a atender. Gracias. Si un día amanezco muerta después, no te quejes. Ay, mamita, a ver, por favor, ya tranquilízate. Tengo mucho trabajo y no me estás ayudando. A mí me amenazan y tú lo único que me dices es que yo no te estoy ayudando. Bueno, mamá, ya olvídate de ese mensaje. Aquí el único que nos podría hacer daño es José y seguramente lo está haciendo para asustarnos y que nos vayamos de acá. ¿Y si José me quiere hacer daño? Ay, hijita, mejor vayámonos de aquí, ¿sí? Por favor, te lo ruego. ¿Está todo listo? Todo listo, tal cual me lo pediste. Bien. Con esto José va a aprender a no traicionar a la familia. O bueno, algún escarmiento tendrá. Eso sí, todo funciona bien. ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo, Emilio? Sí, sí, estoy seguro de lo que estoy haciendo y que va a funcionar. José no puede seguir siendo una persona sin escrúpulos. Tiene que aprender y esto le va a enseñar Modesto. Créemelo. ¿Dónde estabas? Juan, por favor, ahora no. Yo estoy muy cansada. La compañía de la quimioterapia. Julieta. Yo no estoy para burlas de nadie. La próxima vez te acompaño yo. ¿Entendiste? Juan, si supieras todo lo que hizo Pedro para llevarme a la quimioterapia, prácticamente me obligó, cosa que jamás has hecho tú. Chaparrita. La próxima vez yo te acompaño al médico. ¿Entendiste? Con todo eches a Paula, me podrás acompañar. Voy a mi cuarto. Reclámame a mí. La quimioterapia la deja débil y necesita descansar. Necesitas empezar a respetar. No te desaparezcas de aquí y ya regreso. Pero, ¿cómo? Has esperado tanto y no puedes esperar un poquito más. Por favor. Pronto voy a recibir una suma fuerte de dinero. Sí. Escúchame bien. Yo manejo todo. Los que tienen que estar en mis manos están. ¿Qué podría pasar? Ya el niño se durmió. Yo te voy a defender de quien sea, Betty. Tienes que tener fe. Fe, Lupe. No puedo. Nadie va a permitir que te quiten a Simón. Efraín, lo único que pienso todas las noches es que esta puede ser la última en que yo tenga a mi hijo en mis brazos. Se no puedo dormir tranquila. Nosotros estamos aquí para apoyarte pase lo que pase. Mañana paso a buscarte a primera hora para que vayamos a buscar otro abogado. ¿Te parece? Bueno. Aunque la verdad creo que hagamos lo que hagamos, yo voy a perder a Simón. No digas eso, Beatriz. Yo estoy segura que cuando el juez vea tu caso se va a dar cuenta que eres una excelente madre y va a dejar a Simón a tu lado. Ay, ojalá Dios te oiga, Lupe. Bueno, aunque José si llegó a comprar un abogado, sabemos de lo que es capaz. Él se cree el dueño del mundo. Pero yo voy a encontrar una solución. Y a mí mi hijo nadie me lo va a quitar. Sí, sí, sí. Sé que es mucho dinero. Pero ¿cuándo te he quedado mal? Mira, en cuanto tenga el dinero en la cuenta serás al primero al que le avisaré. ¿Estamos? ¡Perfecto! ¡Órale, pues! ¡Venga! ¡Imbécil! Buenas noches. Eres un del monte. Sí, José del monte. ¿Para servirle? Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Y qué hace en la parte trasera de la casa? Ya había venido antes. ¿En serio? Si te digo que fui amante de tu padre y que tengo una información importante sobre una suma grande de dinero, ¿qué harías? A ver. Pues lo del amante te lo creo, pero lo del dinero no. Así es que ahí no da más. Bueno, entonces mejor hablo con Juan. Tu padre siempre dijo que Juan conseguiría el lugar antes que tú. Eso dijo el vejete. Pues no. Déjame te informo que yo hago las cosas mejor que mi hermano. ¿Cómo ves? Necesito el dinero y ayuda para encontrarlo. Este mapa lo hizo tu papá. A ver, permíteme. Espérame tantito, ¿sí? Sí, 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 sí. Efectivamente, esto está dentro de los linderos de la hacienda. Y es la letra de mi padre. ¿De dónde lo sacaste? 50 y 50. A ver, tú le robaste esto a mi padre, ¿no? Sí. Entonces, úchale, vámonos. Lárgate de aquí, Mujerzuela. Aparte, Mujerzuela ladrona, porque esto no te pertenece. Vete antes de que le hable a la policía. Y si dices algo de esto, ten mucho cuidadito. Julieta me puso como condición que no te dijera. Ella está curiosa contigo porque no alejas a Paula. Pero yo quiero saber hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Te pensaste de cuidar a Julieta? ¿Por qué no nos haces un favor a todos? ¿Por qué no te sinceras? ¿Te vas con Paula y dejas a Julieta en paz? Porque no sé, algo me dice que todo esto del cáncer puede ser culpa tuya por hacer sufrir a Julieta como lo hizo papá con mamá. ¿Por qué solo dices babosadas? Caspar dice que mamá se enfermó por las infidelidades de papá. ¿Por qué a Julieta no pudo pasarle lo mismo? Yo quiero saber qué tienes en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre culparme de algo así? Es una buena teoría, ¿no te parece? La verdad, hermano, yo creo que tú nunca debiste llegar a la vida de Julieta. No. No, no. Yo no lo puedo creer. Juan Julieta ha sufrido mucho por tu culpa. Y tienes que reconocer que esas cosas influyen. yo no te voy a tolerar que me culpes de algo así. Tanto te duele escuchar la verdad. ¿Por qué no la digas? Julieta es mi esposa, imbécil. Dime. Dime, por favor, dime qué demonios tienes en la cabeza. Juan, Julieta es tu esposa, ¿sí? Una esposa a la que defiendes por puro orgullo. Porque te revienta la idea de que esté con otro. Pero no la amas. Y tú sí la amas. Por supuesto que la amo. Y nunca la he ocultado. Ama a Julieta, Juan. Pero aquí lo que importa ahora no es eso. Lo que importa ahora, hermanito, es si tú amas a Julieta o te mueres por Paula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!